La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales exhortó a los padres y menores a no utilizar globos de helio para enviar sus cartas a los Reyes Magos. Además, pidió siete acciones para contrarrestar el cambio climático y ayudar a cuidar el entorno. Un globo de helio puede recorrer hasta 3.000 kilómetros y así puede llegar hasta los ríos, lagos, mares, montañas y bosques y debido a su composición, el plástico puede tardar años en desintegrarse. La Secretaría de Medio Ambiente exhortó a los padres y menores para dejar la carta bajo el árbol de Navidad, dentro de una bota, tenis, zapato o mandarla por correo. La Semarnat pidió a los Reyes Magos difundir este mensaje, nuestro planeta está en riesgo por el cambio climático y como ustedes llegan a cada rincón del planeta, les pedimos por favor recomienden algunas acciones para cuidar el medio ambiente.